El fin se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente Viví la inmensidad, sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí Ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también amé Puedo seguir, hasta el final, a mi manera La propia inseguridad de una persona Y la excusa del miedo a no poder Muchas veces paralizan a cualquiera Y más, cuando cantás cumbia villera No dejes que el que dirán interfiera Y animate a dar el paso Y a vivir la vida Siempre, siempre A tu manera Quizás, también dudé Cuando yo más, me divertía Quizás, yo desprecié, aquello que no comprendía Hoy sé, que firme fui Y que afronté, ser como era Y así, logré vivir, a mi manera Porque sabrás, que un hombre al fin Conocerás, por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir, hasta el final A mi manera A mi manera Y así, logré vivir, a mi manera Música Gracias por ver el video.